¿En qué avanza, weona? Mira cómo está Venezuela en la mierda, comiendo caca la gente en las calles. Mira cómo está Cuba destruido. Mira cómo está Chile en este instante, imbécil. Tú no puedes hablar de respeto, mi hijita. ¿Y sabes por qué, cabrita? Porque ustedes no han tenido ni un respeto con nosotros. Ninguno. Que siga la foto. Ella de la manito con el dictador más grande. Asesino, delincuente, corrupto. Corrupto. Trabajó con el narcotráfico. Miren la carita, la pichita ahí, cómo está ella. Feliz de la vida. Esa es la presidente de la Cámara de Diputados. Que tiene la cabeza revuelta con mierda porque pertenece al partido más nefasto de la historia de nuestro país. El partido, el comunismo, ha muerto más seres humanos a través del mundo por una persona como ellos. Y ella está hablando de ella, Lora.